Banda, antes de comenzar con este video, los invito a que si están suscritos, por favor activen la campanita para que les llegue cada notificación de cada video que se suba en este canal. Que onda banda, sean bienvenidos a un video más del canal. Bueno, el día de hoy hablaremos del Mara, quien en una transmisión en vivo habló del rapero maniaco, después de mucho tiempo habló del rapero tapatío, y bueno recordó los problemas que hubo en el pasado. Y bien banda, sin más les muestro lo que dijo el Mara sobre maniaco. No era un problema que tenía que llegar hasta allá, se hizo más grande de lo normal, pero yo nada con el vato, todo bien. Veo que hace música, veo que también, pues, que chingón, que también se ha aferrado a lo de él, a todos nos ha tocado, creo que una mala racha en el rap, va. Y mi respeto es para los que han tratado y han llevado eso bien vergas, y nada, si al vato le está yendo bien o como le está yendo, yo creo que es punto y aparte. No quiero también ni hablar mal de nadie. Y pues nada, todo chingón, espero que esté chido y que le vaya bien verga, va, que le vaya chido, bendiciones también. Y si está en algún lugar y tiene algún puesto en el rap mexicano es porque ha hecho las cosas y pues ese es alguien. Así nada más, no puedo decir nada más. Y el Sonic, dicen, el Sonic. Iba a hacer una rolita con el Sonic, no he ido para Guadalajara, quiero ver al Sonic. Y bueno banda, ¿tú qué opinas de estas palabras? Del Mara hacia Maniaco, deja tu opinión aquí en la caja de comentarios. Y bueno, si el video te ha gustado, por favor dale like, comenta, comparte y si no te has suscrito, suscríbete. Nos vemos en la próxima, saludos. ¡Gracias!